E y y cuando llegamos a los coros. Y cuando llegamos a los coros. Llegan los morenos que están llenos de codices. K4l el Que Produce. Ya me tiré la grasa encima Ando con un flow que da grima Llegale al tumbao del negro cuando camina Ustedes son una rutina Recoja pa' su esquina Que están empañando mi flow vicina Llegamos a la discoteca y todo el mundo en vitilleo Empieza la película, empieza el botelleo Mi carro parece un trineo Si me cotizo no es mi culpa, es mi sonido y mi vaqueo Demasiado alto, estamos en otros niveles Explotando papeles con la mami de la tele A tu coro que no me cele Porque nos vemos en HD y ustedes megapíxeles Somos los dueños de la calle y la avenida Los días de contrabando, no hagas punto con bebida No son nena, no da la liga Por todas las chapas que he matao, me compito en un suicida Y cuando llegamos a los coros Y cuando llegamos a los coros Llegan los morenos que están llenos de cotices Llegan los morenos que están llenos de cotices Llegan los morenos que están llenos de cotices Llegó el de la ETA La libreta ETA Negra mi molleta Fumando siempre en la jipeta Estilo de negro Y yo si me alegro Rompemos en el party Luego pa' mi casa y de nuevo celebro Y me copian el flow Y yo sueno me slow Y me quedo con to' tus mujeres, compa' Y si yo freno en tu show Y el negro más caro Y el rapero más caro Y cuando canto un dembo, compa' Y tú lo sabes, los pelos te parís Y si yo freno en tu show Y cuando llegamos a los coros Y cuando llegamos a los coros Llegan los morenos que están llenos de cotices Llegan los morenos que están llenos de cotices Llegan los morenos, llegan los morenos, llegan los morenos Yeah, a mí me dicen la libreta, musicólogo en el libro Ando con doble R, el de la vaina, G-Fall, el que produce Consumo Music Studio, solo que hay Yo, yo soy doble R, el de la vaina, que lo que Bajé con musicólogo en el libro, la libreta que está En lo que Evil Production, Isabelita Represente, patrones, music Yeah, punto Music Production, la verdadera compañía Euro Records, yeah, los doce discípulos Y el equipo musical, Vivi Aparataje, el ejército musical Yeah, a los fucking music Que lo que es chete, menor tiquiti, abogado Jordan La merma punto pop, chamaquito de los videos, Cristian Diretti Y nace el topi, DJ Vichan, peluches de gol Y nace el topi, DJ Vichan, peluches de gol Y nace el topi, DJ Vichan, peluches de gol Y nace el topi, DJ Vichan, peluches de gol Y nace el topi, DJ Vichan, peluches de gol Y nace el topi, DJ Vichan, peluches de gol